Con el tiempo que pasa, todo pasará mi vida Como las horas que pasa, todo pasará mi vida Con el tiempo que pasa, todo pasará mi vida Como las horas que pasa, todo pasará mi vida Amores vienen, amores se van ¡Sí o no! ¡Vamos Matías Condori! ¡Gozando con Teofila Villavicencio! ¡Alicia del Sur! ¡Los alegres de Paruro! ¡Y producciones musicales Machu Picchu! ¡Desde el ombligo del mundo! ¡Para todo el Parú! ¡Es el orgullo de Paruro! ¡Y de todo el Departamento del Cusco! ¡Vuelve! ¡Con más sentimiento! ¡Alicia del Sur! ¡Para Paruro con cariño! ¡Para todo laernilla! No, yo que soy X, X, X ¡Producciones musicales! ¡Machu, Pichu! ¡Así se goza! ¡Y así se baila! ¡Eso! ¡Paruro, Lata, Chulo, Cari! ¡Ay, me diga tus monelones! ¡Paruro, Lata, Chulo, Cari! ¡Ay, me diga tus monelones! ¡Carbo, Escapé, Chignis, Capos! ¡Mana, Ya, Conca, Yatine! ¡Mana, Ya, Conca, Yatine! ¡Ripos, Pachos, Pachos, Pachos! ¡Mana, Ya, Conca, Yatine! ¡Mana, Ya, Conca, Yatine! ¡Tomo goza y baila! ¡Esa vueltecita! ¡Eduarda! ¡Antonio! ¡Silvia Tomeira! ¡Mana, Ya, Conca, Yatine! ¡Alicia del Sur! ¡Ay, Puentecito! ¡Ay, Puente Guarantola! ¡Ay, Puentecito! ¡Ay, Puente Guarantola! ¡Ay, Puente Stream! ¡alten patriarca es pachos! ¡Ay, Hay, Puentecito! ¡Ay, Puente Guarantola! Chaita pasaros pa'ca, pichaleza que ya puso aquí Chaita disparos pa'ca, pichaleza que ya puso aquí Erasma, busca maita Esa puentecita Los alegres de Paruro Demostrando calidad Hola, 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 hola Hola, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal Bienvenidos a esta hora de la noche Amigos y amigas, somos Radio Network Parmi TV desde Lima para el Perú y el mundo Amigos y amigas Ahora sí, empezamos con una vez más Con nuestro hermoso programa La hora especial de Alicia del Sur Y sus invitados En cualquier momento vamos a tener también sus invitados Y vamos a poder compartir con cada uno de nuestros amigos oyentes Ahora sí Programa especial gracias a Restaurante La Parureña Y atendido por sugerencia general Alicia del Sur Ella misma atiende en Restaurante La Parureña Y para toda la familia un saludo especial Así que Es el sonido clásico del rondín Del maestro Graciano Huanca Para los compases de esta canción que canta Alicia del Sur Siempre con producciones musicales ¡Machupichu! Piedrita, piedra de río No sirve para cimento Piedrita, piedra de río No sirve para cimento Así lo mismo me abre esquino No sirve para matrimonio Así lo mismo me abre esquino No sirve para matrimonio Tienes mucha razón Arricha A veces no servimos para el matrimonio Pero sí para bailar, gozar y ser feliz Como unos errantes del amor Caminamos por el mundo Adiós, adiós, ya un esquino Ya me voy, ya me estoy yendo Adiós, adiós, ya un esquino Ya me voy, ya me estoy yendo Llorarás en los queridos Sufrirás en los amados Llorarás en los queridos Sufrirás en los amados Esta melodía para las comunidades Inca Kona Araicaya Huancarqui Taray Pomate Eso, eso Vamos a Lichita Taracasa Mata Cabal de Motefa Y ahora es que niega Tres que caua tosia Tuya es la llaticia Taracasa Mata Cabal de Motefa Y ahora es que niega Tres que caua tosia Tuya es la llaticia Bien movidito Bien zapateadito Graciano Huenca Gándale, gándale Señora Geseza Castillo Hermosa canción Amigos y amigas Y ahora es que niega Y ahora es que niega Tres que caua tosia Tres que caua tosia Tres que caua tosia Compartan nuestro programa Compartan, compartan Y bueno Y una vez más Saluditos para todos Nuestros amigos Que ya están enganchándose Y sobre todo También Sintonizando este hermoso Programa Especial Con La Hora Especial Con Alicia del Sur Y los alegres De Para sus amigos Alicia Tomay y Almirón En el mundo artístico Alicia del Sur Siempre con lo nuestro Y allí está El conjunto Los alegres De Paruro Paruro, hueco, mayupatapín Es iruanita Y para la mamá Y yo Un mundo artístico 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 Gozamos en Homacha, bailamos en Capi Y nuestro corazón se queda en Cusimamba Arpas, chayay, rondes, chayay, tristes, guapas, arpas, chayay Guapas, me quita, voy a respon, amena, puñe, chayay, huay Arpas, chayay, rondes, chayay, tristes, guapas, arpas, chayay Guapas, me quita, voy a respon, amena, puñe, chayay, huay Con mucho cariño para la señora Lucía de Llano Y toda su familia ¡Eso! ¡Eso! Arriba, arriba, arriba! Arriba, 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 aquí está la gente linda de Pampacucho Estás escuchando Radio de Guarni TV Así, 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 bailamos, gozamos ¡San paseaditos, busquenitas! Gracias, amigos Compartan nuestro programa, compartan Y un programa especial Y luego también, luego dentro de algunos instantes Nuestro programa especial, la hora especial con Alicia del Sur Va a ingresar también en YouTube En nuestra página oficial de YouTube Allí también regálame, me gusta, nada más Y con ello estamos apoyando a una gran artista Sobre todo compositor, cantautor De nuestro querido folclore andino Alicia del Sur Desde muy joven Ha guardado muchas canciones Pero que en estos momentos Ya viene haciendo Sus buenas presentaciones de gala Cuando quieres consultar O a lo mejor, por ejemplo Contar con la presencia musical Con Alicia del Sur Ahí tenemos el número telefónico en la pantalla 942-855-045 Aló, Alicia Así que échale De cumpleaños De repente, a lo mejor también Estás de De Aniversario Una presentación, por ejemplo Para una fiesta patronal Ya vamos a ir alistando para el próximo año Etcétera De repente Bodas de plata Que se Una dedicatoria especial también con ella Y Y ahí estamos Así que Los números telefónicos salen en la pantalla Y nos vamos con el siguiente regalo musical Esta canción también muy bonito Puentecito de Maranura A ver, aquí está Producciones musicales Machu Picchu Garantía total En audio y video Canta Canta, canta Alicia del Sur Con los alegres de Paruro Nuevamente Porque tú lo pedías Porque tú lo reclamabas Ahora Vamos a bailar Música Ay, puentecito Puente de Maranura Ay, puentecito Puente de Maranura No más sabes de mi tristeza Y mis penas Música Canta, Alicia Maranura Maranura Arbolito Arbolito Vida Maranura Arbolito Y Vida Préstame tu sombra Hace que me vaya Préstame tu sombra Hace que me vaya Cuando yo me vaya Cuando yo me aleje Cuando yo me vaya, cuando yo me alegre Mis hijos lloran, por mi malo suerte Mis hijos sufrirán, por mi mal destino Para mis amigos de Maranura, Quillabamba Tierra del eterno verano De lindas, mujeres, con cariño para ti Guaycito, guaycito, suco, nalacito Suco, si, nalá, guay, justa, guay, justa, guay, justa Guaycito, guaycito, suco, nalacito Suco, si, nalá, guay, justa, guay, justa Guaycito, guay, justa, guay, justa Guaycito, guay, justa, guay, justa música amigos nostálgico de verdad que tienen hermoso hermosos versos musicales lindo tan contentos a no dicen que es lindo de verdad a ver a ver vamos con los saluditos y también de la pasadita pero vamos a mencionar por ajá por aquí nos dicen por interno también nos manda el euterio tú siempre para para viajando por todo lado a ver pues si me representas allá por en en úrucos en úrucos a ver a ver si me representas vas a ir al restaurante la parureña a ver dentro de algunos instantes vamos a vamos a recibir el la dirección exacta a ver a ver a ver seguramente vamos a tenerlo el restaurante la parureña está ubicado en la avenida mariano santos lote 3 frentecito grifo jhp eso está en úrucos ellos son el restaurante para la parureña es nuestro principal auspiciador de nuestro hermoso programa así que pichiguano cusizón con ándate por allí y a ver a ver me cuentas pues me representa la pasadita restaurante la parureña y que no dice por aquí hola will visitó qué bonita es canción nacionalicia donde está el restaurante cuando viaje a cusco a ver quiero pasar a y ay 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 qué forma no esta canción se llama paruro ya está saluditos para todos nuestros paisanos allá por paruro para y auris que para a ver a ver para qué vamos a vamos a vamos a dar vamos a hablar a los distritos de paruro aquí está es el orgullo de paruro y de todo el departamento del cusco vuelve con más sentimiento alicia del sur alicia del sur para paruro con cariño con cariño La maña que soy, es mi rey Producciones musicales Machu Picchu Así se goza Y así se baila Eso Parero de arte, chulo seri Carcos, cafés, chignis, cafés Mánale con caillatis Mánale con caillatis Ricos, bajos, guasas, bajos Mánale con caillatis Mánale con caillatis Todo goza y baila Esa vueltecita Eduardo Antonio Silvia Tobaya ¡Alicia del Sur! Ay, puentecita Puente y guaranquilla Ay, puentecita Puente y guaranquilla Chenta pasarezaca Pichané Sartil Pusatil Chenta chifra Pichané Puente y guaranquilla Puente y guaranquilla Ay, puentecita Puente y guaranquilla Puente y guaranquilla Chenta pasarezaca Pichané Sartil Pusatil Chenta chifra Sartil Pichané Puente y guaranquilla Eso, 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 eso Ay, ay, ay Erasma Buscanaita Esa puentecita Los alegres de Paruro Demostrando calidad Música A ver, a ver, por aquí tenemos muchos saluditos A ver, allá por, a, por Cusco Saluditos también para nuestros amigos que están allá por A ver, por, por Jaquira Jaquacárcel Ahí está Ahí está Ernesto Condori Escalante Y nos dice que bonita música Así es, güey, Clay Gracias por sintonizarnos Gracias por ayudarnos Compartan también Compartan nuestro programa Esa bonita canción Dedicada especialmente para Paruro Y bueno Y bueno, la provincia de Paruro Tiene Eh, nueve distritos Saluditos para nuestros paisanos allá en Acha Para Capi, para Colcha Pagarejitambo Pagarejitambo Y bueno, los baños de los baños que es que, aquí, no hay muchos países en el área de la provincia de Parú Y también y también la provincia de Parú Por ejemplo, por ejemplo, entre ellos Esta cueva de Acha Y también Toco Así se llama, creo Y bueno, el cerro Wanacauri También el valle Cusibamba Y también sitios alquilóxicos como Colcapata La Huaca Pumaorco Pumaorco por ejemplo y un bonito Y los baños termales allá en Yaurisque Munay lugares Hermosos Y bueno Por ejemplo también Parur está limitado Con la provincia de Chumbivilcas Por ahí Con Belillo Ese río Belillo por ejemplo muy bonito Así que el río Apurímac Pasa por Parur También un lugar atractivo Turístico también Ahora si nos vamos con más canciones Doblan las campanas así canta muy bonito Alicia del Sur Producciones musicales Machu Picchu Presenta Nuevamente A la riqueza A la voz A la voz Que le imprime Un sello de caridad A estas canciones Alicia del Sur Alicia del Sur Carlos Caballero Carlos Caballero Matías Gondori Alfredo Galloso Son los alegres de Parurro Gracias por ver el video Mira Chay muna y huya chay que chay luna chay y escane Chay luna chay y escane En chayay es que ya la encasay como mi abuel Que luna y la campi estuta y achicune Ay tuta y achicune Goza, goza y baila, baila Cristian Franco y su engreída Carina Es, 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 eso Isaac Juanca, nos vamos a paucar tambo Outra muna y huya chay y escane Makaros paka, buhya y ospaka Uyay waka secane Y huya y agis secane Outra muna y huya chay y escane Amaya machati waj chay Makaros paka, buhya y ospaka Uyay waka secane Y huya y agis secane Julián Gutiérrez Julián Gutiérrez Siempre por Paruro Luzo Urán Esposa Linda canción amigos Ahí está entonces Alicia del Sur y los alegres de Paruro Como cantan a los alegres Hermoso paisaje por ejemplo natural y sobre todo también sitio arqueo arqueológico más importante de la zona En este caso ahí está Ahí está Ahí está Qué lindo Donde nació Donde nació el reino de los incas Y con la llamada por ejemplo los hermanos ayer Así Así le cuentan la historia Donde nació O donde se prevaleció Algo así Bueno Ahora si nos vamos con más saluditos para María Guevara Ahí está Y Parureña también allá Donde nació Y radica allá Donde 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 estás María Guevara Hace mucho tiempo te has desaparecido Por donde estarás Vendrás a Lima No vendrás Estarás allá por Puerto Maldonado Donde O estarás por allá Por Por Valle Sagrado de los Incas Un abrazo a distancia para ti Y vamos con el siguiente regalo musical Esta canción también muy bonita Galeras Pampa O Pampa Galeras Pampa O Pampa Galeras Aquí está Para seguir cantándoles Con mucho amor Estas canciones Con cariño Para recordar momentos inolvidables macho Machu Machu Cucharada es bello Cucharada mamá Cucharada es bello ¡Pan panaleras! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué recuerdos! ¡Y ese rondín, Carlos Caballero! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué recuerdos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! Alicia del Sur Así canta Y así baila Hoy soy buenero Yo soy buen santo Cainaba tu napa Unas laquizcane Unas laquizcane Ay, soy buenero Yo soy buen santo Cainaba tu napa Unas laquizcane Unas laquizcane Y siempre por Coyurqui ¡A Curima! Unas laquizcane Así, 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 así A Curima A Bancay A Indahuala La tierra de los chancas Ay, 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 qué hermosa canción Siempre decimos por acá Hermosa melodía Ahí está entonces Como dice Alicia del Sur Y los alegres de Parur Vamos a ver con más saluditos Ahí está María Guevara Después de tiempo Que será también de nuestro gran panache Por ejemplo Sofía del Sur A ver, nos dice por aquí En Puerto Maldonado Se encuentra nuestra amiga María Guevara ¿Sí o no? Puerto Maldonado Y envía saluditos A ver, para la señora Alicia Tomailla Almerón Y programa especial Gracias al restaurante La Parureña Está ubicado Allá en Urcos Y saben en qué partes está Está en Avenida Mariano Santos Lote Y nada más Así que pichihuano Cusizón Por allí tienes que irte Y por ahí tienes que departir O saborear La rica sazón Que prepara En este caso La mismísima Alicia Y de la pasadita También Hay un contratito También Porque de repente Te quieres casarte Aunque ya estás casado Creo por ahí Me han dicho No sé También Ay, ay, ay Así que amigos y amigas Otro saludito Saludo para el señor Renato Aldazabal Pereira Alcalde Colcha Paruro Ajá Felicitación Gracias Por el trabajo Que está realizando Por bien De las comunidades Así tiene que ser Que nosotros Ustedes nos sintonizan O sea Nos regalan Ese manito Ese pulgarcito Y siempre nosotros Vamos a ir presentando Bonitas canciones De nuestro pueblo Canciones creadas Especialmente Como para bailar Agarradito De la mano Esa es nuestra cultura Andina Nuestro folclore Nacional Y muchos de nuestros Artistas Poco a poco También han sido Olvidadas En esta oportunidad Por ejemplo Canta autor Del folclore Andino Como es Alicia del Sur Sus canciones Han sido creadas Desde hace Más de 20 Desde cuando Tenía 20 años Cheinacho Manacho Entonces nosotros Seguimos apoyándolo Y sobre todo Prevaleciendo Nuestra cultura Andina Y Paruro Y sus distritos Para Accha Capi Colcha Oanoquite Omancha Pacaristambo Pilpinto Yauriski Y Paruro Y de allí Nos vamos también A Valle Valle Cusibamba Y a Un hermoso lugar También Listo Ahora si nos vamos Con el siguiente Regalo musical Esta canción Se llama Urcus Plasapi Aquí está Ahora si Para todo el Perú Alicia del Sur Y producciones Machu Picchu Urcus Plasapi Te llaman 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 Momentos, cuando te conocí Cusqueñita en la Plaza de Urcos ¡Vamos ahora! Momentos, cuando te conocí Cusqueñita en la Plaza de Urcos ¡Echa! Espalda ni Seguín, niña la Seguín Espalda ni Seguín, niña la Seguín Capitana Huéca, ópita súper gran Espalda ni Seguín, niña la Seguín Espalda ni Seguín, niña la Seguín Gózalo, gózalo, gózalo Baila, baila, baila Esa vueltecita Cristian Janko Hizo engreída Karina Hacé, 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 hacé ¡Arriba el Cusco! Arriba Cusco, arriba Paruro, arriba Alicia del Sur Y sobre todo también los alegres de Paruro Porque sin ellos también, ¿qué sería, sí o no? Bueno, y María, a ver, a ver, nos dice A ver, María Guevara, nos dice Amigo William, los zoros mañosos no saben cazar a sus ovejas ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Y machare, que no saben, pues, ¿no? ¿Quién? Ahí están, pero los zoros mañosos Y bueno, buena, buena, buena Ahora sí, vamos a, con el siguiente regalo musical de esta canción También muy bonita Y se llama Cariño Aquí está Esa hermosa mandolina De Alfredo Galloso Ahí está el rondín de Carlos Caballero El arpa de Matías Contori Los alantes de Paruro Cariño, cariño, no me dejes por favor Cariño, cariño, no me dejes por favor A mi pobre corazón Llorando sola y tres mil No te voy a dejar, amorcito Siempre voy a estar contigo No sufras, no sufras Ay, cariño, cariño Canta Alicia del Sur Vete pues, vete pues Si tú no me has querido Vete pues, vete pues Si tú no me has amado Para ti quiero un buen amor Si no me quieres como yo Para ti quiero un buen amor Si no me ames como yo Que me voy a ir Con dúces de mi amor y cariño Vamos Alicia Vamos a bailar Ahora Como se baila el paruro Lub�� No sabes nada, solo sabes engañar Dejen que sabes querer, dejen que sabes amar Mentira, no sabes nada, solo sabes engañar Salud, salud, y así se baila Con Machu Picchu Producciones Calidad No te confundas Somos originales Si o no, Miguelito Segarra Donde salas cervezas, solo tomas Y si es Cusqueñita Uy, 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 mucho mejor Espectacular, de verdad Qué bonito ahí está esa canción Cariño, cariño Y a ver A ver, a ver, también tenemos otra canción Muy bonita, también por ejemplo Esta canción, reloj de campana A ver, algo Pueden confirmar Porque al parecer En algunos otros lugares Está, ahí tenemos Pequeños problemas, creo, de señal Y para ir programando también nosotros Pero por lo tanto, aquí estamos perfectamente Muy bien en nuestro señal de transmisión A ver, tenemos más saluditos Para María Guevara Julia Cruz Saludos Manda desde Arequipa Uchumayo Para la familia Yaike Cruz Ja, qué bonito De campana De campana Música Música Como suena el arpa de Matías Costori Ahí está la mandolina del prego galloso Carlos Caballero y el Rondín Los Alegres de Paruro ¡Malicia de Sur! Hay tropezito y de Maldonado La dulce que pide pericú Hay tropezito y el prezo chancos La dulce que pide pericú Maldonado nos nunca repuso Podemos hacerse y semane Laberinto nos nunca pasas Podemos hacerse y semane ¡Gracias! Y así bailando, nos vamos a Pueblo Maldonado ¡Sí, sí, 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 Rosano! Para mis amigos de Urcos, Crisosto Monina y esposa Victoria Huanca ¡Como Rosa! ¡Pásale la cerveza! Baila, 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 Y así bailan en Burgos, Carolina Castillo, mi esposo, y la señora Carmen y Marcelino Castillo. ¡Mira! Pásame la cerveza, Cusquillita y Joel Flores. ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, 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 salud y alicia del sur y los alegres de paruro y ahora sí ya nos han levantado la bandera roja por aquí y dentro de algunos instantes ya estamos en youtube y comparten y comparten nuestro programa pongan ponme también me gusta regálame me gusta y ese pulgar citó y también no se olviden enviarnos mensajito estaremos entonces en nuestro principal canal youtube guard mi tv oficial así se llama listo nos vamos amigos cuánto nos han regalado ese pulgar citó a ver me gusta vamos a dar una vamos a hacerle a ver a ver a ver cuánto tenemos maría guevara gracias panaya y lucía jara silva gracias modesta crisóstomo guaylani gracias desde huancabelica alicia y está tomella almerón ahí está gracias ella es alicia del sur serafina cosueta también gracias rómulo álvarez gracias sergio humberto prada y está también pichiguano cosi son conocer la piel de nuestros programas a cristian janku y como man también ahí está justino chura sacar y también gracias guevara y con apana y con en algunos otros grupos también lo mismo nos están enviando ese pulgarcito en su respectivo grupo también hay a todos ellos un abrazo a distancia a nombre sobre todo de alicia del sur y bueno el programa especial producido por restaurante la parureña que está ubicado allá en un en un en un costo en un costa bien está bien y está en la avenida mariano santos lote 3 frente grifo a la j hp ahí no más está alicia del sur así que donde te va si vienes de cusco arequipa puedes pasar por los restaurantes para la parureña si bajas de cusco ahí también pasas inmediatamente ya listo almorzar o cenar lo que sé y como sea y bueno saludito para meritón o garcía cuello también gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos y nos vamos y retornaremos el día de mañana como siempre a esta misma hora que tengan una hermosa noche sobre todo que lo disfruten verdad que si lunes lunes esta canción se llama paruro mayo en la parte de conducción vuestro amigo willy willy le decimos hasta el día de mañana buenas noches alicia del sur los alegres de paruro y producciones musicales machu picchu desde el ombligo del mundo para todo el parú no será porque me falta amor estímulo de sobra no será porque me falta amor estímulo de sobra bien dicho amores tengo de sobra lo que falta es tiempo agarro guacay y noy paz calcio sí y huaraz y noy paz calcio sí no caer y es mal la mona ni chuy para que huacay manpas nistán guacay y noy paz calcio sí y huaraz y noy paz calcio sí No caigas mal a una noche, pa' que agua calma, pa' mis pan Con el tiempo que pasa, todo pasará en mi vida Como las horas que pasa, todo pasará en mi vida Con el tiempo que pasa, todo pasará en mi vida Como las horas que pasa, todo pasará en mi vida Amores vienen, amores se van ¡Sí o no! ¡Vamos Matías Condori! ¡Gosando con Teofila Villavicencio!